¿Cómo está el gordo? Mi querido Marlon, qué gusto tenerte, por favor, y qué gusto saber de ti, no te veo desde el año pasado. Hola, Marlon. Mari, querida, ¿cómo estás? Gracias, igual, el gusto es mío, poder por lo menos verte aquí hoy día. Como tú dices, sí, no nos hemos visto desde el año pasado, pero bueno, aquí estamos y ya nos veremos pronto. ¿Cómo salió tu amor por la televisión? Bueno, fue directamente, no sé, porque lo soñaba desde chiquito, como el gordo, que desde chiquito como el gordo Miguel, desde chiquito quería ser estrella de TV. ¿A ti te pasó lo mismo? Sí, exactamente igual. O sea, desde pequeño siempre fue mi sueño trabajar en televisión. Obviamente, llegar a ser, dirigir un programa, me lo propuse siempre desde pequeño. Justo ahora, en este mes, a fines de mes, cumplo 19 años ya trabajando en televisión. Desde que inicié, justo aquí en TC, haciendo prácticas, y luego de ahí ya vino un jornal, el otro, el otro, y hasta que regresé aquí a TC. Claro, tú estuviste en Teleamazonas. Tu especialidad siempre ha sido la farándula, ¿cierto? Farándula. Estuve, bueno, los programas de farándula en los que he estado, que he trabajado, es Noche a Noche con Marían, Caiga quien caiga, La Plena, en Teleamazonas, y Jarabe de Pico también en Teleamazonas, y luego de eso ya ahora acabo de boca en boca. O sea, eres un experto en la información de la farándula. Me gusta, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, y cuando a uno le gusta lo que hace, o sea, ni siquiera es como un trabajo, es mi pasión, la disfruto día a día. Marlon, hagamos memoria, ¿qué es lo peor que ha pasado en la farándula? Lo peor, algo que a ti te impactó, que un día dijiste, Dios mío, no puede ser que esto esté pasando. Y realmente, los estándares de la televisión ecuatoriana llegaron a los estándares de Perú, que son súper relajosos para el chisme, o de México, o de Colombia, que también les gusta mucho la farándula, porque Guayaquil es así, ¿eh? Guayaquil es re farandulero, ¿no? Claro, claro, la gente consume bastante, le gusta. Para mí, bueno, lo peor, o la peor época de la farándula, para decirlo así, como que la gente no le importaba qué hacer, era en la época que yo estaba en el programa Caiga Quien Caiga, justo. Ahí era una guerra encarnizada, en esa época entrábamos con todos por conseguir primisas, por conseguir algo, y uno, y me incluyo, ¿no? Porque formaba parte del programa, entonces uno no se medía con tal de buscar alguna información. Justo en esa época fue el recordado Audi cuando se encadenó afuera del Canal 1, porque estaba como que cansado y quiso ponerle un pare a la farándula de cómo se la llevaba en esa época. Para mí, ese fue uno de los momentos como que más malos, por decirlo así, que recuerdo, pero gracias a Dios con Audi se solucionaron los problemas en esa época y en la actualidad yo mantengo una buena relación con él. O sea, ¿a ti te tocó decir algo feo de Audi? No, no, a mí no. O sea, en ese tiempo... Como productor, o sea, como productor, porque claro, tú estás detrás, ¿no? Yo en ese momento, el director del programa en esa época era Steven Macías. Steven Macías, yo coordinaba a los reporteros, pero estábamos ahí, obviamente. Entonces hubo un malentendido en la época, si no recuerdo, fue Denise Arce, la reportera. Tuvo un altercado con él, Audi se molestó, las cosas, entonces lo que provocó que el Valle se encadene en las afueras del Valle. ¿Y cuánto tiempo estuvo encadenado Audi? Creo que una semana, ¿no? No, 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 no fue tanto. Creo que pasó la noche y al día siguiente, si no me equivoco... Pura lámpara, pura lámpara, flaco, pura lámpara. Al día siguiente ya se encadenó. Se encadenó. Pero en esa época, en esa época llamó muchísimo la atención, llegaban otros medios, incluso el mismo programa que te digo que era competencia en esa época, vamos con todos, un poco más y salir en vivo desde ahí al día siguiente. O sea, fue... Sí, sí, duró... No recuerdo. Todavía tenemos en la retina el día que Audi se encadenó. Claro, sí, todavía. Todavía. Ahora, Gordo, ¿por qué comenzaron esas peleas entre ustedes? ¿Quién la detonó? ¿Vamos con todo? ¿Qué empezó? ¿Vamos con todo? Claro, o sea, recordemos que vamos con todo siempre fue el primero programa, por decir así, el pionero programa de farándula. En esa época, primero Noche a Noche con María no era un programa de farándula como tal, completo. Claro, no. Tenía un segmento y poco a poco fue su fuerte la farándula. Exacto. Luego ya por decisiones de los directivos del canal en esa época, se decide sacar Noche a Noche del Aire y crear ese otro programa que ya era 100% farándula para competir con el otro. Entonces, ahí nació todo, ¿no? La disputa entre quien tiene una primicia, quien conseguía primero la nota, entonces, ahí comenzó la guerra, por decirlo así. A su vez también en esa época, bueno, antes de la pelea entre caiga quien caiga y vamos con todo, también había una pelea en esa época entre Noche a Noche con María y buenos muchachos, me acuerdo, que también en esa época se decían de todo María y Francisco. Se decían de todo, o sea, Francisco y María se decían de todo. Claro, la pelea era fuerte, la pelea fue fuerte en esa época. Pero, por ejemplo, ¿qué se decían? ¿Qué se decían? Uy, exactamente. Gordovilo. Bueno, que tantas cosas. Te cuento que era, era en esa época, era, era duro el trabajo. Por ejemplo, a mí me tocaba ver el programa todos los domingos de buenos muchachos y al día siguiente nos reuníamos para ver qué se dijo, qué dijo lo de acá y contestarle de la misma manera. O sea, pero lo más fuerte, o sea, en esa época se acusaron mutuamente, ellos hasta metieron cosas de drogas y cosas así. Ya, bueno, ok. Pero de boca en boca se ha quedado solo. Ahora es el único programa de farándula en la televisión nacional. Así es, el único, ya estamos, faltan pocos meses para cumplir siete años, siete años, ha pasado bastante tiempo y sí, lastimosamente, continuamos solos. Digo lastimosamente porque para mí no hay nada mejor que tener competencia. Yo era feliz cuando teníamos competencia, estaba farandulero, vamos con todo, árabe pico, porque uno, uno como que tenía y tiene esas ganas de luchar, de buscar y seguir. Favorablemente, continuamos al aire, la gente nos sigue viendo, nos va súper bien, pero lo mejor es eso, cuando tienes competencia y tú tienes que demostrar que haces mejor tu trabajo que los demás. Pero, ¿por qué están solos, Marlon? ¿Por qué razón solo hay un programa de farándula en la televisión nacional cuando antes habían 15 y como tú dices, a principios del 2000, era una locura? ¿Será que la ley de comunicación también un poquito, pues, digamos que frenó? ¿Cuánto dinero las demandas? Porque yo me acuerdo que había demandas de millones de dólares a ciertos animadores. Demandas que nunca pasaron en nada, nunca, nunca concretaron, o sea, tú, yo en la actualidad no puedo decirte que alguien ganó una demanda, alguien fue preso o alguien tuvo que pagar una cantidad exorbitante por haber dicho algo que no, 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 al menos que yo recuerde no, no pasó eso. Con respecto, ¿por qué no siguen los programas? Bueno, o sea, en su momento vamos con todo, dejó de ser, malo que yo lo diga, pero cuando llegamos nosotros, o sea, para mí la gente se acostumbró mucho a vamos con todo, el tiempo que estuvo vamos con todo, obviamente, fueron los primeros, tenían mucho más tiempo, pero para mí era como que era la única opción que tú tenías para ver, entonces la gente lo veía siempre. Exacto. Cuando ya comienzan a aparecer más programas, es ahí cuando ya la gente tiene dónde escoger, llegamos nosotros, favorablemente para nosotros, el público desde el inicio siempre nos vio, entonces ahí comenzó el declive, vamos con todo, ya no pudieron mantenerse, vino el segundo intento que mantuvo el canal por querer con la línea de farándula, que fue el otro programa que hicieron, que tampoco les funcionó, entonces ya decidieron continuar. Claro. Jarabe Pico, que era el que estaba con Mariano, obviamente yo estaba allí en ese programa, yo me salí para aceptar la propuesta de KTC, se quedaron, continuaron ahí, creo que si no recuerdo continuó dos años más, pero también vino el cambio de Mariano, o sea, Mariano dejó el programa que ya no era, ya no era lo mismo lamentablemente, o sea, asumo yo que la gente, Mariano era la figura principal del programa, estaba Dora Hues, que era muy buena, también hizo un excelente trabajo, pero después hubo esos cambios que yo creo que fue donde comenzó a decaer el programa. Faranduleros, que también estaba, creo que por cuestiones de pandemia, o la situación que vivía el canal, también nos sacaron del aire, y es así como nos quedamos solos nosotros. ¿La pandemia ha hecho que la farándula se acabe? No, 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 o sea, lo negativo que dejó la farándula para mí es el hecho de que ya a veces uno podía generar más contenido porque hay millón de eventos, tú sabes que a veces hay los famosos que no se llevan, iban a tal evento y tú podías ir ahí, mira, en este evento va a ir Mariela que no se lleva con la de acá, ahí lo podemos organizar un careo, podemos hacer, o sea, ese tipo de cosas que uno sabe y que famoso iba a ir y que se podía originar, pero la farándula siempre, siempre va a existir porque si es en pandemia a la gente le gusta saber, así sabe que el famoso esté con COVID y siempre, siempre van a estar ahí presentes. Claro, por eso que ustedes todavía tienen excelente rating, eso es lo lindo de un programa como de Boca en Boca que nació de un segmento, ¿no? Y después fue un show. Claro, fue el segmento, el segmento tenía aquí en el noticiero ya muchísimos años cuando se decidió formar el programa, este, primero era un estudio, iba a ser otro nombre, pero ya después el gerente de marketing en esa época con el gerente general decidieron mantener la marca del segmento que ya estaba posesionado y hacerlo el programa. Claro, y pensaron inmediatamente en Miguel Cedeño. Miguel, Miguel, Miguel ya estaba, era como que el canal ya lo venía, el gerente general en esa época ya lo venía pensando hace tiempo en hacer un programa. Entonces Miguel recibe la propuesta para venirse a Soy el Mejor, o sea, él hace la propuesta porque él dejó su ex canal por venirse a Soy el Mejor. Cuando la Gabi Pagniño era la animadora, pues, ¿no? Claro, cuando Gabi Pagniño era la animadora. Ok, ok. Miguel, obviamente al principio lo dudó, estuvo en varias conversaciones, no se decidía porque para él de estar presentando Farándula, que era su sueño, presentador, ya estaba en Faranduleros, acá venía a participar en un reality. Claro. Él dudó varias veces, el propio gerente en esa época tuvo que convencerlo y él, con Miguel siempre hemos sido amigos, siempre hemos sido amigos y él me consulta, me dice, mira, me llamó este gerente, no sé qué, le digo, ¿qué esperas? Le dije, para irte, o sea, ningún talento, un gerente lo llama, o sea, te llaman la propuesta del productor, pero que el gerente te llame ya después que te has negado tres veces y él te llamó, le dije, ándate, siempre le dije, toma, llámale en este momento y dile que mañana vas a ir. Y me dijo, tú crees, le dije, sí, ándate, porque estando allá, ahí viene el programa de farándula y estando tú allá, después yo voy allá. Era como que todo se iba dando, yo le dije, ándate que después allá nos vemos. O sea, ya lo tenías todo planificado, gordo. Ah, sin querer. No te hagas, no te hagas, no te hagas. Unas semanas atrás del cambio de Miguel, lo mismo pasó con Emilio Pinargote. Emilio había salido, iba a salir, de vamos con todo, y antes de que él salga, de vamos con todo, recibe la llamada de aquí del canal para hacerle la propuesta para hoy. Emilio me dice en esa época, gordo, mira, ¿qué hago? Yo le dije, a ver, Emilio, tú ya sabes que vas a salir de vamos con todo. Le dije, acá te van a llamar. Le dije, sal, renuncia, antes de que tú salgas y te vas acá. Me dijo, ¿tú crees? Le dije, sí, estando allá, se te va a abrir otra oportunidad, vas a ver que allá te sé es otra cosa y de pronto verás que hacemos algo. Eso a todos se estaba dando. Vino primero Emilio, vino después Miguel y ya después fue mi llamada. Oye, ¿y cómo separaste a Miguel del Cuy? Yo creo que eso fue algo que él no quería porque se quiere muchísimo Miguel del Cuy como grandes amigos. Claro, y obviamente ese era uno de los motivos que a Miguel también lo trataba, lo retenía todavía el canal allá. Pero ya eso sí fue decisión. Es un bando que Rodin, pues, claro. Él sí pensó en un momento, yo asumo, aparte del consejo o de la ayuda que yo le pude haber dado de que sí, renuncia, pero obviamente él pensó y sabía que era por su crecimiento. O sea, asumo yo que en algún momento él pensó también que se volverían a reencontrar y mira, después de un año cuando yo lo traje de nuevo a Calcú y estuvieron un tiempo juntos. Bueno, sacando de boca en boca, ¿para ti cuál fue el mejor programa en el que tú participaste como productor o como asistente o como, yo qué sé, como libretista, como todo lo que eres? Porque realmente cuando tú entraste, pues, aprendiste a hacer de todo, por eso es que tienes el puesto que tienes ahora. O sea, sin duda para mí el programa que me marcó, por decirlo, del que guardo buenos recuerdos, fue Noche a Noche con Marían porque fue el primer programa, o sea, fue el primer programa con el que yo siempre quise, o sea, no, ojo, no es que quise trabajar con Marían, pero quise estar inmexcluido en un programa de farándula. Para mí ese fue el... ¿Y era diario? ¿Y era diario? Era un horario, era un horario difícil porque salíamos del canal, llegó un momento en que salíamos a las once y media, doce de la noche, porque el programa... Y todos los días. El programa llegó a extenderse hasta once y media de la noche en una época. Claro, y entonces era complicado para ti, dejaste de tener vida privada, o sea, ya no podías tener tu vida porque estabas todo el día pues pensando en el programa, eso le pasa a muchos productores, ¿no? Claro, sí, 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 por suerte, pero te digo, yo no era el productor, entonces era un poco más flexible. Pero peor pues, hermano, tú eras el que tenías que hacer todo porque esos productores solamente te mandan a hacer porque tú eras el que te tenías que quedar, ¿ah? Correcto, es correcto. Oye, ¿de dónde sale Silvana? Esa veneno que realmente para mí, sinceramente, sin que se pongan bravas las otras, es la mejor reportera de farándula. Sin duda, sin duda para mí no hay ninguna reportera como Silvana, o sea, tiendes merecer el trabajo de nadie, pero es alguien que vive, que lucha, mira, o justo ella ahorita está enferma, estaba con COVID estos días, ya gracias a Dios está bien, pero es de las que todos los días me escribe, Marlon, mira, me enteré esto, pasó esto, o sea, ella está pendiente a pesar de estar enferma, es igual que Miguel, está pendiente siempre de lo que pasa en el programa. Silvana, te cuento que, bueno, ella comenzó en un reality, en vamos con todo gusto, vamos con todo, yo con Silvana, cuando estaba en Teleamazonas, yo tuve el primer acercamiento, yo una vez intenté sacar la de RTS y traerla en esa época a Teleamazonas, conversé con ella, no se dio el cambio, o sea, obviamente, ella estaba acostumbrada a la polémica, en esa época era así, igual como siempre ha sido ella, meterse en cualquier lado, lo único que yo le dije, obvio, que en Teleamazonas no se manejaba ese estilo, tenía que buscar farándulas, pero de una manera más mesurada, no se dio, no se dio en eso, pero yo siempre la venía y la ponía como ejemplo. Esa palabra no es para la veneno, porque si no, no sería la veneno, la veía en conciertos y yo la veía en eso y esta chiquita, saludábamos, no éramos amigos, pero ya hubo el acercamiento y por el medio nos conocíamos, pero siempre la veía, siempre la veía trabajando y yo le decía a todos, uy, esa chiquita anda, pero 12, una de la mañana y la veo en los conciertos afuera esperando a quien encontraba ahí algún famoso, ya se dio lo de boca en boca, pasó el tiempo y cuando ya buscábamos antes, entonces Miguel le digo, oye, Silvana, Miguel también, era amigo de ella y Miguel me dijo, sí, Silvana va a ser espectacular, vas a ver qué vamos a hacer, así fue, la llamé, ella no lo dudó y enseguida, ya quise que. Yo, Silvana, la vi desde el primer momento que me puso el micrófono alguna vez que me hizo una entrevista, yo dije, qué diferente que entrevista esta chica, o sea, me pareció, ella es especial, definitivamente, tiene una forma de ser en su profesión muy especial. Ahora, ella aceptó de una la propuesta a pesar de que ella solo venía como reportera, porque el ingreso fue solo reportera, pero por boca de ella y de otras personas que trabajaban en ese anterior programa, sé que ellos, como todo reportero, buscaban su crecimiento y todos los reporteros en esa época se sentían allá como estancados, les decían que no iban a llegar a ser presentadores, nada más. Silvana, mira que Silvana se viene con nosotros y a los días del mismo canal la llaman para que regrese un poco más y le doblaban el sueldo, hasta un carro llegaron a ofrecerle para que ella regrese a RTS. ¿Y ustedes nada? Ella no, ella me comentó y me dice, Marlon, mira, me llamaron que no sé qué, le digo, bueno Silvana, yo no te voy a detener y me dice, no, me dice, ¿sabes por qué no voy a aceptar? Porque ellos esperaron que yo me vaya para darse cuenta y valorarme, ¿por qué nunca estando allá me ofrecieron esto, me hicieron lo de acá? Ahora como ya me ven acá, ahí sí, ya me quieren retener. Y ya no. Y ella le dijo no y se quedó acá, se fue ganando su espacio, se fue ganando su espacio como reportera en esa época, si no recuerdo, eran las audiencias del caso de Sharon. Salíamos en vivo con los microondas y todo, ella comentaba, comenzó el este de que esté en vivo para que comente todo lo que fue, se quedó así como una semana y ella le decía a Miguel, ya pasó unos días, me dice a Miguel, ya será que Marlon ya no me va a dejar como reportera y Miguel le decía, tú no seas boba, mientras Marlon no te diga que no salgas, tú termina tus notas y arréglate todos los días y ella se arreglaba todos los días hasta que yo ya le decía hasta que ya se fue quedando y se tomó la decisión con la gerencia y todo lo que de que ella continúe, si ella se quede como presentadora. Claro, porque ustedes lo que hicieron fue a chicos reporteros hacer los presentadores, que antes obviamente las presentadoras eran así como Janine Leal, que era casi una Miss Ecuador, o sea, en realidad era Miss Venezuela, eran estas chicas despampanantes, no tipo las colombianas que salían en los televisivos. Eso era como una desventaja porque los presentadores solo opinaban de lo que veían en ese momento en pantalla, ellos no sabían bien y nada mejor que los reporteros, que ese fue ese fue el fin de Silvana Miguel Goza, ellos que vivían la noticia y podían contarla tal cual porque ellos palpaban realmente lo que pasaba. Claro que sí. Ahora, una que sí hacía las dos cosas, creo, es la bomba que es tu gran amiga o te peleaste con la bomba, ¿cómo fue? No, no, o sea, dejamos, nos distanciamos, ella fue, fue, fue mi amiga, o sea, fue mi amiga muchísimo, muchísimo. Ahí hubo pito, señores, pito. Lamentablemente, o sea, no hubo pito, te digo, yo nunca es que me peleé con ella, ni nos peleábamos, ni nos insultábamos, ni nos vivimos nada, o sea, simplemente fue una cuestión de distanciamiento, o sea, eso se dio, Emilio y ella no tenían, no tenían buena relación, ella estaba en Vamos con Todos, Emilio estaba acá en De Boca en Boca. Yo era amigo de los dos de hace muchísimos años, o sea, yo los conocía, a la bomba la conocí por Emilio, ellos eran amigos desde pequeños, o sea, o sea, 18 años. Por Emilio, yo la conocí a ella, siempre fuimos buenos amigos, llegué a ser, en su momento, dicho por ella, dicho por mí, o sea, fuimos mejores amigos con la bomba. En la época en que hubo ya la pelea entre programa a programa, a ella como que no le gustó de que Emilio le conteste o le diga cosas en el programa. Obviamente, yo no le podía decir a Emilio, primero porque, así como ella era mi amigo, los dos eran mi amigos, y aparte que era mi programa, si ella le lanzaba cosas a Emilio en su programa, Emilio la tenía que responder acá, no podía decirle no, porque es mi amiga, no lo haga. Claro. Fuera de cámara, hablé con los dos y le dije, miren, ¿sabes qué? Por separado, Adriana, no digas nada, y vas a ver que Emilio no te responde nada, Emilio, no, no digas nada, pero ya se descontrolaron, comenzaron a decirse cosas, entonces, ahí hubo el distanciamiento con ella. Ahora, el tema es el del, yo no sé cómo manejas tantos egos, porque realmente en televisión, como hablábamos con una amiga mía, muchas veces se manejan tantos egos con gente que está en medios de comunicación, ¿no? Que, pues es complicado tratarlos, tal vez en este momento entre la bomba y Emilio lo que hubo fue egos, porque cariño entre ustedes sí había, pero pues los egos a veces dejan que los problemas se emborden. O sea, no, 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 yo no creo que fue cuestión de egos, simplemente los dos eran amigos y por calentura, por llenarse, por dejarse llenar la cabeza ella por un lado, él por el otro, entonces, a él le decían, ella dijo lo de acá, a ella le decían, Emilio dice esto, entonces, comenzó el problema, ellos eran buenos amigos, ya te digo, o sea, yo la conocí a ella por él, eran excelentes amigos, pero fue eso, fue, yo creo que fue la falta de... ¿Tú crees el tema de los egos en televisión? ¿Tú crees que la gente en televisión y los medios de comunicación en general no tiene egos? Sí, eso sí, eso sí, eso sí hay, pero... ¿Manejables? ¿Manejables, Marlon? ¿Manejables? Por mi lado, por mi parte, te puedo decir, yo nunca permito que alguien, el ego se le trepe tanto, o sea, si yo veo las personas que he trabajado, sé cómo frenarlos, por decirlo así, y no ha pasado, es inevitable, en otros lados se puede dar, en otras empresas, pero te digo, yo nunca dejo que la persona que ha trabajado conmigo se crezca o se quiera desviar por otro lado, porque ahí lo freno. ¿Quién para ti ha sido el mejor presentador o la mejor presentadora de Parándula de la televisión ecuatoriana durante el tiempo, que tú has podido ver programas de Parándula, ¿no? Desde antes de que tú entraras en el mundo de la televisión, ¿quién para ti ha sido la mejor o el mejor? Bueno, desde, a ver, como presentadora de Parándula como tal, por su experiencia y por los años que he tenido, siempre Marían fue, yo la he considerado Marían una de las mejores presentadoras. Lamentablemente, Marían, con el paso de los años, como que es difícil trabajar con ella, o sea, es difícil en el sentido de que está bien por su experiencia, pero ya llega un momento en que quiere hacer lo que ella quiere, entonces, no se deja como que llevar o no le gusta seguir una directriz, que, o sea, está en su derecho, si ella lo ve así por la experiencia que tiene, pero la verdad es que tiene toda la experiencia, pues imagínate, ella empezó también en Parándula, en, ¿cómo se llama? Ay, en lo que tal, América. Claro, yo incluso se especializó en ello, se especializó. Tú te debes acordar perfectamente hace unos, ¿qué será? Ya unos ocho años, nueve años, cuando Luis Jucalón, gerente de la Amazonas, se llamó para proponerte un programa, me acuerdo, yo estábamos ahí, yo le dije, íbamos a renovar la plena, yo le dije, Luis, hagamos un programa de Parándula, y ahí salió, le digo, mira, ¿qué te parece si unimos a Mariano y Mariela? Luis, en esa época me dice, tú la conoces más a Mariano, porque yo había trabajado ya con ella, yo creo que Mariano sí lo va a aceptar, me digo, tú habla con Mariela en esa época, y él me dijo, sí, después tú le dijiste que sí, ya después le dijiste que no, me dijo, pensándolo bien. Lo que pasa es que a mí me encanta la Parándula, pero no es, o sea, a mí me gustan más las entrevistas siempre, entonces yo meterme en Parándula así, de cabeza, me da también un poquito de temor, siempre me dio, porque hay mucha, mucha pica, hay mucho conflicto, entonces, no porque me cayera más Luis Cucalón, ni Mariano, ni Marlon Acosta, ni Teleamazonas, al contrario, yo estuve en Teleamazonas haciendo un programa de entrevista muchísimos años, pero ya la Parándula creo que ya había tomado otros tintes a cuando comenzamos en los 90, Marlon, eso es la verdad de la milanesa. Correcto, sí, tú siempre más te has manejado con tejidos de entrevistas o cosas intrépidas. No, no, pero el tinte de la Parándula había cambiado, había cambiado y también entraba la ley de comunicación, que definitivamente, tal vez tú no la sentiste, pero la ley de comunicación sí paró a muchos presentadores de Parándula que se les iba la lengua. Sí, sí, obvio, y sabes, o sea, no es que no la sentí, pero justo cuando entró la ley te digo, yo estaba en del Amazonas, entonces el Amazonas siempre manejaba otra línea que yo sabía que de alguna manera la ley de comunicación no me iba a afectar porque lo que yo, yo lo que yo hacía, mi trabajo era manejado en la línea del canal, entonces no me, no me iba a abrir, no más allá, ni iba a tener algún tipo de problema. Y Pida, y el mejor presentador de Parándula, hombre, para ti que se haya dedicado toda la vida a la Parándula. Que se haya dedicado toda la vida a la Parándula. Bueno, de toda la vida no, pero te digo que para mí, no porque sea mi amigo ni que trabaje conmigo, pero para mí el mejor presentador de los últimos tiempos es Miguel Seño. El Gordo. Sí, o sea, es alguien que, como te digo, él vive la Parándula, él respira Parándula, él está pendiente de todo, entonces para mí es el mejor. ¿Cómo está el Gordo? Bien, te cuento que hace poco como estaba conversando con él, está bien, asumo que ha de estar viendo porque le comenté que íbamos a estar ahí, mi joyado. Un beso, te mandamos un beso gordito, estamos pendientes de ti, estamos contigo en todo momento y ya queremos verte otra vez de vuelta que estarías en mayo nuevamente, pues en De Boca en Boca, según lo que ustedes han dicho. Esperemos que sí, esperemos que así sea y como cuando he conversado con el Ligo ya en mayo para tu cumpleaños ya estás acá otra vez en el canal y ahí a seguir dando guerra. Claro que sí. Ahora, también es cierto que hay muchos conflictos internos que pueden ser del mismo canal que a ti no te gusta tocar en De Boca en Boca o no puedes tocar. Mira, es que por estar dentro de una empresa hay cosas que tú no puedes tratar. Por ejemplo, yo a veces cuando estaba fuera en la época en otros programas yo decía, chuta, mira, ahí en TC hay bastante gente, hay bastantes talentos, hay información a diaria, entonces tú veías que para los reporteros de afuera siempre los encontrabas en las afueras de TC esperando al uno, esperando al otro, esperando al otro porque exneraban y porque es donde se ha concentrado la mayor cantidad de talento. Pero lamentablemente cuando tú ya estás aquí, entonces hay situaciones que no las puedes tocar, o sea, no porque te lo prohíban, sino que por cuestión de compañerismo, amistad, es más difícil, o sea, tú no vas a decir un ejemplo de Silvana, por ejemplo, Silvana se está divorciando y si Silvana te lo comentó a ti y como amigo, entonces se complica un poco más la situación. Que estuvieras afuera yo dijera, sí, mándalo, pregúntale y síguela, es verdad que te estás divorciando, te pusieron los cachos, un ejemplo, entonces es más complicado. Ya, ok, porque ha habido problemas con ciertos animadores y animadoras ahora en el canal, pero ustedes no han dicho mucho, ¿no? Ustedes se limitan en ese tema, ¿no? ¿Y a ti te gusta limitarte? Porque cuando te gusta la información, chuta, tú quieres saltarla toda, ¿ah? Eso es como que te da donde tú ya sabes. De pronto eso puede ser, no malo, pero, o sea, las personas que están afuera pueden decirlo, ah, claro, no hablan de las personas que están en su canal, pero la gente no lo entiende que si tú te debes a una empresa, trabajes en una empresa, tampoco puedes estar diciendo lo que pasa o sacarse estos problemitas a menos que cuentes con la autorización de tu compañero o del talento que esté involucrado. Claro, claro. Por ejemplo, lo de Carolina nunca lo hablaron ustedes muy ampliamente. No, se trató el tema superficial, si tú te das cuenta tampoco es que ella habló en otro lado o se expresó totalmente, o sea, el problema de ella con su esposo o en redes sociales, pero no es que ella lo dijo aquí ni lo dijo en otro lado, o sea, comentábamos, sí, se separaron y ahí quedó el tema, porque, porque, o sea, si ella no lo dice, entonces, es más complicado, o sea, te digo, en redes, supuestamente, que han salido audios, que han salido chat y todas las cosas, pero ninguno de los dos ha salido hablando del tema específicamente. Claro, claro. Óyeme, y pues hablando del caso Sharon, ¿cómo fue que tú lo tomaste? ¿De qué manera lo abordaste? Sharon no era parte de TC. ¿De qué forma ustedes lo pudieron abordar? No, pues cuando, a ver, cuando comenzó de boca en boca, Sharon ya había fallecido, este, y nosotros comenzamos, tenía seis meses, porque nosotros comenzamos en junio. ¿Dónde estabas tú en ese momento? Yo estaba en Teleamazonas. Ya, ¿y cómo fue para ti? ¿Cómo viviste el caso Sharon? Fue algo terrible, o sea, difícil de creer hasta la actualidad, mucho antes, yo, esa noche, la noche anterior, yo había estado en el mismo lugar que estaba farreando Samantha, en Salinas, estábamos en la misma discoteca, y, y luego, Samantha se va esa noche, ya era sábado, sí, sábado, amanecer, domingo, en plena discoteca, me acuerdo que estábamos allí farreando cuando comenzaron a circular las fotos de Sharon, y yo le decía, no, no puede ser, esto debe ser una broma, no, no creo, no creo, y como, como decimos por ahí normalmente, hasta la borrachera se me quitó de leer y ver las fotos, entonces, era una cuestión de, me acuerdo que en la misma discoteca también estaba en esa época Jorge Heredia, le dijo, Jorge, mira esto, estábamos así comentando, y, y fue difícil, difícil de creer, me fui al, al, al hotel, la casa donde estaba, no recuerdo, estábamos, en una casa de un amigo, Miguel, justo, Miguel Seño, que no estábamos juntos, pero él no salió, esa noche se había quedado en la casa, y cuando yo ya llego, le digo, oye, Miguel, mira lo que ha pasado, mira lo que dicen estos, será verdad, José Onías, como él vive allá, tenía una casa en, él vive, no sé si vive totalmente, bueno, pasa mayor tiempo, en esa época, le digo, oye José, es verdad, mira, acaban de mandar esto, yo le cuento a José, y José en ese momento se va a él hasta la fiscalía, después él me dice, sí, sí es verdad, entonces, ahí ya obviamente, el día siguiente ya nos regresamos acá a Guayaquil, pero fue algo, algo terrible, o sea, difícil de creer, hasta en el momento. hay situaciones muy complicadas, como una muerte, gordo, definitivamente, Marlon, uno no puede, cuando tú haces farándula, aquí tú has hecho farándula de la dura, de la pura y dura, y hay muertes, y hay fallecimientos, y hay dolor, en los familiares, ¿de qué manera tú crees que lo has manejado? Para tener la farándula, sin embargo, no dañar, y no hacer un conflicto realmente fuerte. De la manera para mí, correcta, porque yo jamás, en ninguno de los programas que he estado, si ha habido, si hay un caso de muerte, siempre le he dicho a los reporteros, o sea, si la persona involucrada, los familiares, desean hablar, desea que la cámara entre al velorio, correcto, si no, no, o sea, jamás he metido a alguien, por decirlo, que vaya y que se meta, en este tipo de cosas, porque es algo doloroso, y es algo que a uno no le gustaría pasar, imagínatelo hacerse a la otra persona, entonces siempre yo me he manejado en eso, o sea, se murió tal persona ya, o yo lo llamo, o le escribo, o le digo al reportero, anda primero sin cámara, le dices a la persona, mira, te parece si puedo entrar a mi cámara, si te dice bien, sí, si no, chao, no ha pasado nada, porque no, no, no es la situación como para ir abruptamente y meter, no es lo mismo que un juicio, no, que yo he visto a Silvana, que se mete por debajo de los carros, por conseguir una nota, eso sí, correcto, eso es, primero que es un juicio, que es algo público, ya, y no, y por más que sea, en este caso, lo de, en el caso de Sharon, que estamos tratando, o sea, era el juicio sobre la muerte de, de ella, pero era distinto, porque no estábamos con el morbo ya del sepelio, del funeral, sino que ya era de saber cuál era el veredicto, si iba culpable, si al esposo lo condenaban o no, al igual que estaban tus familiares, que siempre, siempre, sí, sí hablaban, este, del caso. Claro, bueno, y juicio de divorcio peor, ¿no? Porque eso sí se banderían a cada rato, y eso. Claro, eso sí, y ahí ha habido de todo, tú sabes que hay personas en la farándula, que hasta te llaman, y te dicen, mira, me estoy en el problema, pero tú no te he dicho nada, tú cógeme ahí a la salida, y ahí me preguntas, me hago el sorprendido, me hago la sorprendida, eso hay millón de personas en la farándula. Oye, ¿soy el mejor? Realmente has sido un semillero de muchos, de muchos talentos, ¿cómo lo ves tú, Marlon? Sí, han salido bastantes talentos, han salido desde, bueno, desde la primera vez, porque creo, yo no estaba aquí todavía cuando salió Soy, y ya hay talentos que en esa época sobresalían, si no me equivoco, como un Toño Navarrete, la misma Samantha, creo que estuvo en el primer Soy, si no me equivoco, y de ahí se han dado, se han dado muchos, mira, cuando entró Miguel, Miguel, que fue Soy el mejor VIP. A ver, dime una cosa, ¿Angelita estuvo primero con Toño? ¿Angelita Orellana estuvo primero antes que con Samantha? No, después. ¿Seguro? Claro. Ya, 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 ¿hay mucho, hay mucho, mucho, mucho cruce en televisión de eso, en los programas de farándula? O sea, primero es tuyo, después es mío. Bueno, yo no creo que ahí entre Ángela y eso no hubo cruce, porque creo yo, y hasta donde esté, en el momento que Ángela y Toño estuvieron a lo que tampoco que le hicieron público, él no estaba con Samantha. Ya, ok. Él no estaba. Gordo, estás nervioso, no te voy a preguntar nada malo, no te voy a preguntar si le viene. No, No te preocupes. No, para nada, solo que ya viendo, viendo la, viendo la hora, porque... Está al aire, está al aire. Bueno, gordito, realmente para mí ha sido un gusto poder estar contigo a través de este programa, ojalá que no te pierdas y podemos hablar de muchas otras cosas. No es fácil, no es fácil tener amigos en la farándula y también tener que hablar de ellos, y creo que eso es uno de los grandes problemas a los que te enfrentas tú, pues ahora en tu programa, ¿no? Sí, 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 tú más que nadie lo sabe, o sea, tú no has estado involucrada por decirle un escándalo, ni jamás tú me has llamado a decir, Marlon, no saques esto, o no es lo otro, pero si se diera la situación, algo que tú no quieras, yo, o sea, obviamente, primero te lo consultaría, Mariela, ¿tú crees que puedes hablar de esto? ¿Tú puedes hacerlo? Porque, porque existe esa amistad, existe, o sea, y no es que, porque no existe, sí, a la otra persona, dale, pero, pero es distinto, o sea, al menos, no sé si para mi favor o en contra, pero, pero yo sí sé ser, sí sé ser amigo, entonces, jamás sacaría algo que te perjudique por rating, o sé que sea una noticia que va a retumbar a todos, y que me va a ayudar bastante con el programa, pero pasará dos, tres, cuatro días, y la noticia quedará, y ¿qué pasó ahí? Pierdo tu amistad, perdí a alguien que considero por una noticia, o sea, no sé si sea malo, pero es mi forma de pensar. Bueno, la vida va más allá del trabajo, ¿no? Obviamente, la vida de todo ser humano va más allá del trabajo donde tú estás, ¿y tú crees realmente que los programas de farándulas digitales son los que han venido a ser la gran competencia de los programas de farándulas de televisión? No, para mí no. De las farándulas per se, de los programas de farándulas, no los veo como competencia. Háblese de farándulas calientitos, o sea, estoy hablando de farándulas, farándulas. No los veo como competencia, no porque desmerezca su trabajo, sino que tú no puedes ver como competencia a alguien o algún otro programa que se lucra de tu mismo trabajo. Porque si tú ves los programas de farándulas, muy pocos tienen sus reporteros. ¿Ellos qué hacen? Toman el material de otro, en este caso de mi programa, de cualquier otra, y lo que hacen es comentar. Es un poco de un trabajo más fácil, por decirlo así. Porque no es que están pensando en el día a día, tú el reportero anda a buscar acá, yo como lo hacemos nosotros como equipo, tenemos que hacer cuatro notas diarias cada uno reportero, y estamos en una reunión viendo qué pasa. Nosotros decimos, chuta, bueno, vamos a ver quién matamos, qué hay algo, porque tenemos que día a día andar buscando. Entonces, ¿qué pasa con los programas de farándulas online? Ellos cogen el material que ya está expuesto en las pantallas, y sobre eso hacen sus comentarios. Sí tienen algunos sus reporteros, pero básicamente la mayoría se enfrascan en coger el material. U otros, por el simple hecho de estar en internet, no tienen ningún tipo de control, entonces pueden decir o explayarse más en ciertos temas, que difícilmente, o prácticamente es imposible, lo pueden hacer en un canal, porque saben que se deben a una empresa, una y otra que no pueden meterse en problemas. Tú en internet puedes decir lo que sea, y por eso cada día tú ves que van apareciendo más programas. ¿Y eso te molesta? ¿Eso te molesta, Marlon? El hecho de lo del material, sí, sí me molesta, y lo he hecho público a través de mis redes sociales, porque, o sea, los chicos que trabajan conmigo, los reporteros, se esfuerzan día a día por coger, por buscar sus notas, que a veces es complicado, buscar cuatro notas diarias es difícil. Entonces, que venga solo un programa tal, y la manera como la presentan, porque yo saco una entrevista, estuvimos con Mariela Viteri, que nos habla por primera vez de su matrimonio, no sé de tal, tú escuchas el programa, y te la presentan tal cual, Mariela Viteri nos cuenta todo, y cuál es la nota de boca en boca. Ya. A veces ni siquiera se toman la molestia de reeditarla, o cambiar un generador, a veces tú ves, y es tal cual, hasta con el mismo generador, es como que las copias y las pegas acá, entonces, eso sí me molesta, cuando no reconocen, por último, si lo coges, ¿qué te cuesta? Cortesía de boca en boca, cortesía, o en su anuncio, decir, ah, tal, pero no, eso sí me molesta, de ahí, que haya programas, que haya 50 mil, en internet, pero que, pero que tengan su propio trabajo, que hagan su propio trabajo, que se esfuercen, al igual que lo hacemos. Y no hay mucho, y no hay mucho que hacer por eso, ¿no? Nosotros, bueno, a veces cuando tenemos nuestras entrevistas, lo que le ponemos es una, un fondo de agua, ponemos ahí Mariela TV, las entrevistas que hacemos, pues muy grandes, pero igual, ellos se los ingenian para abrir la toma, o sea, mira, son unos expertos. de tus entrevistas, por ejemplo, muchas páginas, a veces, muchas páginas, o programas, lo toman, lo toman, y nadie es que dice, Mariela Viteri entrevistó a fulano de tal, y le dijo eso, no, ellos ponen, pero sale mi voz, y ahí ya se fregaron, ya ahí se fregaron, o a veces cuando ponen el material de nosotros, tratan de ampliar tanto, o son tan conchudos, como yo les digo, que hasta tapan el micrófono, o tapan de enlurear algo, pero es inevitable, porque la voz de Silvana, la voz de Miguel, la voz de Priscila, la voz de Cinthia, todo el mundo la va a reconocer, y saben de dónde salió la nota, claro, son los piratas del momento, no los piratas del caribe, oye, pero para, o sea, David, ese es el único malestar, que te podría decir yo, contra los programas, de farándula online, pero de ahí, por mí, caigan 50 mil, siempre y cuando, ellos son lindos, hay muchos de ellos, que son muy, muy chéveres, que a mí, yo los quiero mucho, de verdad, bueno, tienen todo el derecho también, de ampliarse, y hacer otro tipo de farándula, con respeto, ok, y que sería bueno, que ya luego las cosas se regularicen, y ustedes también tomen más medidas, para no ser copiados, todos tomemos más medidas, para no ser copiados, óyeme, pero definitivamente, solo quedan Ingrid Valseca, y tú, Marlon Acosta, buscando la noticia de farándula, el resto, caiga lo que caiga, es así, bueno, más lo que te lo diga, pero sí, o sea, sí, por ejemplo, con Ingrid, a veces ella me llama, o yo lo llamo, le digo, que hay, que ha pasado, busquemos hoy, o ella está calvo, ya mira, yo tengo esto, yo lo de acá, pero es porque estamos, tú conoces perfectamente Ingrid, que es de las que está llamando día y noche, a todas las personas, para ver qué le falta, porque ella no es, ella no es de las que solo publica, lo que ve en Instagram, o lo que ve ahí, al igual que me pasa a mí, yo con los chicos, a ver, esto me proponen un tema, déjame ver, ah ya, esto no ha salido de ningún lado, está bien, vamos, si no, no, hay otros temas, que obviamente, salen en otro lado, y tú lo puedes seguir extendiendo, y ampliarlo, y ya le das tu toque, definitivamente, pero es un trabajo ardo, de estar todos los días buscando, a mí me toca, muchos casos, llamando amigos, oye, qué pasó, vas a hacer esto, o los mismos reporteros, que ya por su experiencia, y el tiempo que tienen, se hacen amigos de las personas, y ellos mismos, y logran muchas cosas, claro, ustedes son editorialistas, de Farándula, gracias por estar con nosotros, acá, en Mariela TV, y en Radio Fuego, Marlon Acosta, un beso para ti, un abrazo, de 2022, que sea maravilloso, y otro, beso en la boca, o donde él quiera, a Miguel Cedeño, gracias, gracias a ti, mi Mariela, que nos gusta ver, y él está viendo, así que gordito, escríbeme cuando puedas, siempre, queremos saber de ti, y pues, sabemos que, vas a tener una pronta recuperación, y que vamos a tenerte, muy, 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 prontito aquí, y va, y va a volver, porque tendrá la primicia, de tu matrimonio, claro, 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 él es el rey, no hay duda, un abrazo, mi amigo Barrio, ¿qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes, gracias al auspicio de, municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, DACE, Ceviches de la Rumiñahui, Urbaceo, y EQER.